NANIWA NO EIGA SUMURIE MACHAN DE MACHAN DE MACHAN Sarah Claus Conquers the Martians es una película de 1964 quiero yo pensar que serie B porque si tuvo un presupuesto pues decente entonces no lo refleja el resultado es de esas películas tan malas que siempre que se suele hablar de ellas te la ponen como ah si esta entre las 100 peores películas de la historia y no es para menos sin embargo eso no la vuelve menos disfrutable si creen que voy a venir aquí a decir ah pura mierda no vale la pena no este tipo de películas malas me gustan esta película tiene así esa esencia del cine mexicano viejo que se hacía que era igual de naive que esto o sea hablo de películas como esas de hay una mexicana de Santa Claus contra el diablo me parece que son unos niños y así o como por ejemplo las de caperucita y el lobo que son así como muy así lo más bajo de lo bajo de presupuesto y maquillaje feo y disfraces horribles y tramas que no van a ninguna parte esto es lo mismo la trama es tonta y demasiado inocente parece escrita sobre la marcha los el maquillaje es es una cosa que miren miren esos marcianos estoy seguro que todo esto fue intencionado no hay manera de que no haya sido intencionado de que las actuaciones siendo malas de que los de que el el faquillaje esté así de chistoso y bueno de que va a ver Kimar el líder de los marcianos se encuentra con que sus hijos ven demasiada televisión terrícola por alguna razón y están comenzando a comportarse raros porque pues quieren que venga el Santa Claus y comienzan a hacer cosas raras que que su super super seria inteligente y avanzada civilización no no coencibe como comportamientos adecuados así que eh se embarcan en una misión para ir a capturar a Santa Claus el hombre siempre parece como que lo quieren matar pero pues en realidad lo que querían era capturarlo y Santa Claus es todo así como en plan oh miren mandaron un robot asesino eh y y vienen unos niños que traen ahí de rehenes y oh resulta que robot asesino este pues no me hizo nada pero eh pues me voy con ustedes si y Santa Claus es secuestrado casi de manera voluntaria o sea no pone resistencia y se lo llevan y y llevado a Marte donde pues conoce a los niños y y los hace felices y los hace reír y y este tipo baila como tonto y y luego lo ponen ahí a fabricar juguetes para los niños marcianos le dicen que nunca va a regresar así que eh Santa Claus hace una especie de plan para escaparse y luego un marciano agarra su traje y lo confunden con él y jajaja miren al final deciden que lo pueden regresar a la tierra porque como el otro tipo se disfraza de Santa él puede ser el santa de su planeta y es una de esas películas donde jamás sientes que haya un peligro se nota que que la gente que estaba actuando ahí se estaba estaba pasándose la bomba estaba estaba divirtiéndose mucho sabían lo mal hecho que estaba todo lo ridículo que era y creo yo que eso es ver eso en pantalla y lo juntas con 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 la mala calidad de que es una película antigua y que pues obviamente no ha tenido rendiciones en HD y la chingada y el audio horrible y tiene una sensación tan me recuerda a la casa realmente muy recomendable se van a echar unas buenas risas porque la película no es graciosa por sí pero es muy divertida jajaja 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 déjame un comentario si pueden apoyarme volviéndose miembros del canal o convirtiéndose en patrones desde un dolarito pues bueno yo se los agradecerte mucho mucho